FD Televisión, marcando la diferencia Les saluda el Pastor Marco Villavicencio Desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador De la Iglesia Fuego de Dios Estamos en las instalaciones de FD Televisión Internacional Y queremos el día de hoy dar una reflexión Dios no quiere que nadie se pierda Dios dio su vida por ti y por mí Y el deseo del Señor es que nadie, nadie se pierda Sino que todos procedamos al arrepentimiento Y tengamos vida eterna Dios desde el principio Tiene un propósito grande con cada uno de nosotros Nuestra obediencia va a ser probada Y Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas El Señor nos quiere tanto De tal manera dice su palabra Que envió a su Hijo Unigénito Siendo Dios dejó su trono de Dios Vino aquí a la tierra Y dio su vida por ti y por mí Para que fuésemos salvos Y creyéramos en Él Mucha gente dice Yo no necesito creer en Dios Yo no necesito creer en Jesús Yo no necesito creer en el hombre Yo seré salvo por mí mismo Yo vengo a decirte algo Hay dos destinos El cielo o el infierno No hay lugar intermedio Mucha gente cree que hay un lugar intermedio No hay lugar intermedio Cuando algún día tengamos que partir O nos vamos al cielo O nos vamos al infierno Dios no quiere que nadie se vaya al infierno Por eso es que Dios nos amó tanto Que dio a su Hijo Para que muera por usted y por mí Para que no nos vayamos al infierno Sino para que nos salvemos El deseo de Dios No es que alguien se pierda El deseo de Dios es salvarnos A cada uno de nosotros Por eso es que esta palabra se predica Por todo el mundo Por eso es que Dios está permitiendo Estas plataformas digitales Estas redes sociales Para que el Evangelio se difunda Por todos lados Y nadie pueda decir Yo nunca escuché Nunca me hablaron de Dios A mí nunca me dijo nada Bueno para eso es que Dios Ha dado oportunidad Para que estemos predicando a través Estamos aquí en FD Televisión Internacional Y estamos utilizando Estas plataformas digitales Usted que nos está viendo Amigo tenemos un mensaje El mensaje del día de hoy La reflexión es que Dios No quiere que tú te pierdas Si tú estás apartado Si quizás tú todavía No has entregado tu corazón Déjame decirte todo Lo que no es por fe No sirve de nada Dios quiere que tú camines por fe Que tú te salves por fe Nadie se puede salvar Por nuestras propias fuerzas Nosotros tenemos que salvar Porque aceptamos a Jesús Como nuestro Señor y Salvador Yo te animo a ti amigo Amiga que estás ahí Hermano o hermana Que estás apartado del Señor A que cierres tus ojos Que inclines tu cabeza Y repitas conmigo Señor Jesús Gracias por hablar Gracias Señor por perdonar Todo lo malo Lo perverso Y todos los pecados Que he hecho Señor Ten piedad y misericordia De mí Señor Aceptame tal como soy Mi Dios amado Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Queremos darle gracias A ustedes Por estar sintonizando Ustedes nos pueden sintonizar En Instagram FD Televisión Internacional En Youtube FD Televisión Internacional O también en el Facebook FD Televisión Internacional Un abrazo para todos ustedes Les amamos mucho Que Dios les bendiga FD Televisión Internacional FD Televisión Internacional Marcando la diferencia